La denuncia fue hecha por José Marizán, residente en la urbanización Laurel, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirma en el marco de sus declaraciones la situación que viven con la presencia de nacionales haitianos. Aquí hay una delincuencia sobrenatural que tienen los haitianos, que se mudan en una casa, dicen que son dos, pero en la noche tuve que entran y salen ocho y dieciséis personas, toditos con caja y con funda, de noche. Yo quisiera que lo pongan en orden, yo no quisiera que lo saquen, pero yo quisiera que lo pongan en orden, que el que esté aquí se sepa que es el que está aquí, no es que hay veinte gente y nadie sabe quiénes son ninguno de los veinte. NTN, Joanny Paulino.